Buenas, buenas, hoy amanecí rica, sabrá estar deliciosa porque pueda, sí, puedo, y tengo la personalidad, ya que le diga lo que quiera y todo esto es detalle, jajajajaja Ay, nunca había tenido una introducción así, jajajajaja Mis amores, con ustedes Norbert, y bienvenidos a esto que se llama Al Pelo con Norbert, porque de moda sí que sé yo Bueno, mis amores, hoy les tengo, no, el Brad Pitt de la canción popular, mejor dicho, el increíble Con ustedes, bienvenido, un aplauso para Jason Jiménez Bienvenido, a mí que sí están aquí, mi amor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias a ti Y él tiene experiencia, porque a él le salió una canción que era una muchacha, pero con antena, bienvenido, ¿cómo estás? Oiga, bien, trabajando después de un año ya quietos, ¿no? Tú sabes todo lo que pasa Sí, todo lo que ha pasado Bueno, ¿cómo te gusta el peinado? ¿Lo quieres pelado para atrás y me echo para adelante? Así como me ve Ay, qué pelado ¿Qué es eso amarillo? Eso amarillo, no, ese es el secador que tengo ¿Secador? Y tú eres de Manzanares Caldas, ¿verdad? Yo soy de un pueblito muy querido que se llama Manzanares Caldas Hermoso pueblo, ¿uno de qué vive allá en Manzanares? De milagro Te voy a tener, ¿qué te recuerda? Ay, no, esta maravilla, esto trae para ti unos recuerdos muy especiales El aguacate haz Vendimos aguacates en Corabastro, yo vendía empanadas en mi pueblo y Jason vendía aguacates en Corabastro, una época muy linda, ¿cierto, Jason? Fue una universidad, allí pasé pues toda mi niñez, toda mi juventud Hoy en día se me hace como, como ilógico que hayan pasado tantas cosas, yo no sé ni cuántos aguacates pasaron por mis manos ¿Y papayas cuántas han pasado por mis manos? Papayas, no, una que otra, una que otra, una que otra Esterita Bueno, y allí en Corabastro ya cantabas, como ya tenías inclinaciones por la música, Jason Siempre, desde pequeño, mira que yo comencé a cantar antes de hablar, fue como en mi pueblo donde se empezó a desarrollar todo el talento Y lo curioso es, uy, madre Lo tienes como achilado, mira No, no me asustes, no me asustes Ay, no, mira, ahora como... Ay, no ¿Y Jason, Gémez? Ay, no ¿Cómo fue esa canción? Esa sí fue, creo que una vivencia de la vida real Cuando saliste con una mujer y te salió con barra al piso, con antena, esa es como esa canción Esa es una canción jocosa Pero me la has dejado a mí Me funcionó muy bien, me acuerdo cuando estábamos haciendo el video Pues nosotros buscamos una persona trans para que el video tuviera un poco más como de picante Y creybilidad y todo eso Y cuando estábamos haciendo el video, yo me acuerdo que yo le digo Oye, si quieres buscamos un banano o algo y te lo pones en el jean Y para que se vea, yo, no, tranquilo, yo tengo Era bien curioso porque me tocó hacer tomas así acostados y en camisa Y pues obviamente tuve una persona ahí así Como que, uy, maricas, lo que fue Ay, Jason, usted me está haciendo pasar saliva Cuando yo llegué a Bogotá, llegué con una mano adelante y otra atrás Y que como conseguí plata, me quité la de atrás Jan necesita, esto está muy bueno Pero ya regresamos aquí con nuestro gran invitado hoy en Al pelo con Norbert Bueno, y seguimos aquí Al pelo con Norbert con nuestro gran invitado Bonito, joven, millonario, asexual, se le pita Ay, por ahí te vieron en un video, es que con Esperanza Gómez Cuidado, cuidado Entrando a una residencia, es que eso era mi fetiche ¿Tú entraste con Esperanza Gómez porque la contrataste o la llevaste de actriz de reparto? No, Esperanza Gómez No, cuidado Esperanzita, ¿qué, mi amor? Esperanzita está buena, ¿no? Ay, sí Esperanzita aguanta, claro Además que uno como hombre, pues vamos a hablar aquí o vas Ay, eso queda muy bonito en la libreta, en la caja de bien Esperanzita me entró un motel con Jason y me en el cuerpo Y uno entrando a Y de canarte todo lo que pasó, no se puede contar Y uno entrando a la forina ahí con estos manes de camarógrafo Entonces le empujo la silla Él también hace imitaciones Por ejemplo, en su rato libre, el mamá gallo, por ejemplo Ahorita que nombrábamos a Johnny Rivera, ¿cómo es que habla Johnny Rivera? Venga, venga Oiga, gallecito, yo quiero decirle a usted unas cosas Ay, eso está coñado Espera, espera Es que yo en la vinca tengo unos marranitos y unas gallinitas Pero no gallinas de paso, gallinas de las normalitas De esas gallinas Ay, eso está coñado Giovanni Ayala No, Giovanni sirve Ay, aga, aga, aga Venga, ¿qué es lo que está diciendo a mí? Hay otro que pues como cantante es bueno Una lista tan, 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 tan de ambiente Mira a ver cómo te quedas Espera, te lo empujo otro poquito Ay, cuidado Cuidado que hay niños Eso sí, estupendo Oiga, no, y usted hasta tiene talento, ¿no? Tiene talento Bueno, hoy hemos conocido otra faceta Este gran hombre, este gran artista Jason Jiménez Muchísimas gracias, Jason, por venir aquí Cuando quieras Tú sabes que esto es tuyo y de toño Un mensaje para los televidentes Oiga, muchas gracias, ¿no? Gracias Gracias Gracias